Música Así llegó el montañista Warner Rojas a San Isidro de El General, quien como parte de la conmemoración de los 200 años de independencia de nuestro país, realiza un nuevo desafío. Se lió muy temprano desde San José y se enrumbó en bicicleta en la Ruta 2 por el Cero de la Muerte. Bueno, son las 2 de la mañana y vamos a arrancar aquí en la parte alta de Escazú. Ya listos, Jervin y yo, a ver cómo nos va. Estamos en Ocho Mogo, aquí vamos, todo súper bien, todas. Excelente. Y nada, aquí vamos nosotros en la zona protectora de Ceros de la Carpintera. Estamos aquí ya en Casamata, al fondo el amanecer, simplemente espectacular, realmente una belleza como está amaneciendo aquí. Este 14 de septiembre llegó hasta San Gerardo de Rivas y el 15 de septiembre subirá a la cima del Cero Chiripó, que es el punto más alto de nuestro país. Ha sido un recorrido duro, soy honesto, yo no soy ciclista y no entrené mucho para esto, o sea, no soy el ciclismo, entonces no tengo el pace para hacerlo, pero ha sido una experiencia muy linda, realmente espectacular y gracias a bomberos que han sido, pues, que se han comportado increíblemente porque nos han acompañado todo el camino. Pero fue una experiencia espectacular pasar todo San José de la madrugada, que estaba lloviendo en San José cuando iniciamos y bastante frío. Ya después el Alto de Chomogo estaba nubladísimo, no se miraba nada, todo húmedo. Y nada, ya después estaba muy bonito, nos empezó a amanecer justamente ya en como a 15 kilómetros del centro del Quijongo, digamos, de esa parte de Cartago. Y ahí empezó a amanecer, llegamos a desayunar al empalme. Ahí ya nos dimos cuenta que el día estaba espectacular y ahí empezamos ya otra parte, era lo más duro, llegar a tal vez al empalme. Y la última parte que sí estuvo bastante fuerte fue de Chespirito, sobre el Parque Nacional Los Quexales, de ahí subir hasta allá al propio cerro, que es la parte si dura. Por suerte no llovió, no estaba tan frío y la pasamos bien, pero sí, se ha sido duro. El único costaricense en alcanzar la cima del Monte Everest quiso hacer 200 kilómetros en esa travesía. ¿Cómo hacemos 200 kilómetros? Vámonos en bicicleta, pero me di más o menos la distancia y nos daba, concordaban, 200, son como 101, 103, pero el tema es de que nos daban 200 kilómetros y decimos, vamos al Chiripó, vámonos en bicicleta y vámonos después caminando en un subibaja para completar los 200 kilómetros y también de qué mejor manera que hacerlo en medio de algo que reconocen al país, que además de ser un país de ejemplo de independencia, también somos un país de ejemplo de conservación y pasando por diferentes áreas, proteas, parques nacionales y terminando en el Chiripó, que es uno de los, para mí, uno de los parques más espectaculares que tenemos hoy en este país, junto con toda la, lo que era Cordillera de Talamanca, ¿verdad? Entonces, era, se lo era de esta manera, haciendo, pues, queriendo hacerlo y demostrando que los costaricenses podemos, es cierto que es difícil, que no es fácil, pero, se puede lograr muchas cosas y es importante esforzarnos al máximo para lograr estas cosas, entonces, es un poco también el mensaje este, de este ascenso al Chiripó, del Bicentenario, con los 200 kilómetros y ahí nace también, ¿verdad? El montañista fue escoltado por los bomberos. El cuerpo de bomberos fue creado para prevenir y proteger a la ciudadanía, en este caso participamos en labores de prevención, con Don Juan, creemos importante, en el marco de la celebración del Bicentenario, apoyar al deportista nacional, al costarricense, al artista nacional, y esto como una forma de la celebración de este Bicentenario, donde el caballero, como usted lo menciona, sale desde San José, haciendo un recorrido en bicicleta, parando en diferentes parques nacionales, donde hacía una pequeña remembranza y la importancia, pues, de la naturaleza que caracteriza a Costa Rica. Esta travesía cuenta con el apoyo al área de conservación, la Amistad Pacífico y el SINAC. Resalta muchos valores de la esencia de la conservación y del desarrollo de este país en el tema de la independencia por 200 años, por ejemplo, el valor del esfuerzo, la productividad, el respeto, el respeto a todo lo que hemos desarrollado por años, por ejemplo, tenemos el 27% de territorio protegido, y bueno, Don Warner ha venido recorriendo el día de hoy muchas de las áreas silvestres protegidas que este país por muchos años ha creado y ha fortalecido, entonces, que visite el Parque Nacional Chiripó, el sitio más alto de Costa Rica, es relevante porque hace una relación de esfuerzo, o sea, estamos de hace 200 años, empezamos a fortalecer todos los procesos del país. El montañista espera llegar este 15 de septiembre al Chiripó para desde ahí conmemorar los 200 años de independencia.